La Semana que Viene La Semana que Viene Otra Vez Vuelve el payaso del amanecer A maquillar las penas Otra Vez Se iluminó la arena y el dolor Va a perder Otra Vez Otra Vez La banda está sonando Y el dará Cabriolas en sus cuerdas Y si ve Que alguien ríe Otra Vez Sin ser un trapecista Saltará Sin red Sobre la fiesta Porque así Solo así Es feliz Otra Vez Vuelve a vestirse Con su vieja piel Se calza sus dos manos Sus dos pies Y deja solo dos ventanas Para ver Otra Vez Que el circo Que el circo es el de afuera Es feliz Es feliz Es feliz Es feliz Otra Vez Yo soy muy feliz De encontrarme con vos Con Ángel Mahler Gracias Ángel Bienvenido Ángel Mahler Él es dentro de tu equipo de trabajo Él es el arreglador El que hizo los arreglos musicales De todos los temas Del on-plane de mis hijos naturales Músico maravilloso Y además Casi padre también De alguna que otra criatura De esas ¿Nací? Bueno, entre nosotros Vamos a tener que poner No lo comemos No, no, no Que de aquí no salga Como salió la otra casada Qué cara dura, te digo Qué atrevida ¿Se quedará ya? Y cuando un amigo se va No, esta vuelve Que se va a ir Que haga lo que quiera Que sea feliz Que sea feliz Que sean felices ¿Vos a la gente qué le deseas en general? Eso Que lo pasen bien Que estén bien en paz Hoy Sí, que hagan lo que quieran Desde adentro Es bastante Y hoy Eso Ya es mucho Señores Hoy tenemos que ir Ya a un corte Y confección Porque volvemos En el próximo No se imaginan Lo que ella hizo De un tango Muy importante Porque ella es de tango Igual Que de todas esas melodías Maravillosas Que compone Las aguas ¿Vos sabés que la Sosa Escucha tus temas? Te conté por teléfono Una vez Que escuchaba el tema Está haciendo un tema Lo hizo en una par Cruzando las grandes aguas ¿Cómo es la letra? Más o menos ¿Cómo hizo las aguas? Nuestro barco Ya zarpó A cruzar las grandes aguas Ni golpes Ni tempestades Podrán detener Su marcha Eso Detienen la marcha De este tema El corte publicitario Tan necesario Pero volvemos enseguida Señores Y veremos a ella En una canción maravillosa Y tango ¡Gracias!